Seguimos apreciando sobre las paredes de la ciudad de Quilmes la obra del gran artista Aldo Severi, que si bien nació en el barrio de La Boca en el año 1928, lo podemos tomar como quilmeño por adopción, porque desde 1939 hasta que fallece en el año 2005, Severi sigue haciendo docencia y mostrando su arte en la ciudad de Quilmes. Estamos en una de las calles de Quilmes, la calle Paso, donde se sigue poniendo los murales sobre las veredas para que la gente pueda apreciar el arte de Aldo Severi. En este caso, una obra que se denomina Nocturno a Quilmes y que trata temas como la estación, el ferrocarril, la cervecería. Por último, para terminar con la obra a todo color del gran maestro Aldo Severi, vamos a la última que se denomina Trambía 22. Es una gran concepción de color y muestra al tranvía y a la gente que unía la ciudad de Quilmes con la ciudad de Buenos Aires.